No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo la vida no vale nada Ponirle un guanajuato, la feria con su jugada Ahí se apuesta la vida y se respeta al que gana Ahí en mi león guanajuato la vida no vale nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!